Chicos, de nuevo muy buenos días. En pantalla tenemos un ejemplo que dice, se compra mercancía para la venta por un millón doscientos mil pesos, IVA del 19%, retención en la fuente del 2.5, ¿tiene una obligación de hacerle retención en la fuente a esa compra? Pregunta. Sí, profe, porque está excediendo la base. Sí, señora, porque supera la base. Listo. Y dice que se recibe una factura para pago con cheque, o sea que vamos a pagar con cheque. Listo. ¿Cómo queda ese registro que tengo en pantalla? Dos minuticos para que cada uno lo haga solito y después entramos a responder. Listo. Listo. Entonces dice, ¿tenemos claro por qué eso va a la 14.35? Y eso es otro. Profe, yo lo entendí como porque es parte del inventario que está comprando. Exacto. Daniel, siempre que digamos. En el video puso que eso iba a ser como lo del inventario permanente. Que cada uno lo iba a meter ahí. Exacto. Sí, exacto. Siempre que hablemos de se compra mercancía para la venta, estamos hablando de que eso es inventario. Diferente si, por ejemplo, acá en esta palabrita dice, se compra papelería para uso de la empresa. Eso es otra cosa. Si hubiese dicho, se compra papelería para uso de la empresa, ¿dónde registro eso? En el 51.95 de Diversa. 51.95, muy bien, Alice. Y si ahí dice, se compran repuestos para computadores, ¿dónde registro eso? Oh, my God. No, porque en ningún momento estoy diciendo que esos repuestos son para la venta. Se me dañaron un par de computadoras y tengo que comprarle unos repuestos. ¿Dónde voy a registrar esos repuestos? Profe, eso sería el mantenimiento y la aparación. Sí, ¿qué código, Alice, no regalo? Yo lo busco. No hay problema. Repíteme eso que acabas de decir, por favor, Daniel. Pues, teniendo en cuenta lo de la actividad anterior, es la 51.45, que es mantenimiento. Exacto. 51.45, si estamos hablando de mantenimiento y reparaciones. Llame ese mantenimiento de muebles, mantenimiento de cualquier cosa. Esa cuenta es para comprar elementos de mantenimiento. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de detalles, digamos que la única que cambia es esta. La cuenta del IVA sigue siendo la cuenta del IVA. Si tenemos obligación de hacer retención en la fuente, esta sigue siendo la cuenta, la retención en la fuente. Y esta depende, depende si va a ser en efectivo, si va a ser con cheque, si lo vamos a pagar a 30 días, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero, ¿cuál nos va a ser la diferencia? Lo que diga acá. En este caso, una de las compañeritas me decía ahorita, usted en el video decía que eso iba a ser inventario permanente. Así es. Cuando yo permanentemente registro mis compras y ahorita, en un ratito, vamos a aprender a registrar nuestras ventas, estamos hablando de inventario permanente. Pero no solamente porque registramos las ventas, sino porque vamos a registrar la venta y el costo de esa venta. ¿Listo? Entonces, sigamos acá. Profesor, entonces sería la 51.45, ¿cierto? En el caso de los repuestos de las computadoras, Mariana. Sí, señora. Sí, señora. Y la 51.45, mantenimiento y reparaciones. ¿Listo? Ok, entonces dice que esto queda 5 de marzo por 1.200.000 IVA, entonces dice que el IVA es, ay, usted se me está cogiendo el teclado, 1.200.000 por el 19%, ¿cierto? Retención en la fuente, ¿sobre qué valor la calculo? El valor de 1.200.000. Sobre el 1.200.000. Y la llevo al crédito porque va a ir restando el valor a pagar. Y finalmente, a mi cliente, el cliente no, finalmente yo voy a pagar 1.398.000. Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos con un siguiente punto. Que va a decir ventas. Entonces dice, de la compra del día 3, o sea, de la compra anterior, ay, aquí, ¿qué fecha tenía? 5 de marzo, ok. Y la compra del día 3 está muy lejana. Devolvamos más bien de la compra anterior para que nos quede más cerquita. De la compra del día 5, entonces, más bien. Para que nos quede más cerquita esa fecha. De la 3 que va en la clase anterior. Se vuelve mercancía por 100.000 pesos. Eso tiene IVA, chicos. Ahí dice que tiene IVA, pero mi pregunta es, ¿eso tendría IVA esa devolución? Sí, profe. Y también tendría la devolución en la venta. Sí, profe. Antes se registró en la venta. Esperé. En la compra. Nada. En la compra se registró con IVA y con retención. También en la devolución tendría IVA retención. Así estuviera por debajo de los 9.25. Perfecto. Hay 10 tonalas razonales. Entonces, Alison, ¿qué nos decía? Tiene IVA, sí. Si la compra tiene IVA, la devolución tiene IVA. Hasta ahí estamos claros. Pero, entonces, en las retenciones en la fuente dicen que para... Apágame ese micrófono, corazón, el que lo tenga abierto, por favor. Que no alcance a mirar quién lo tiene abierto. Que para este año, la retención en la fuente, la base, es de 980.000. Yo le decía, y Alison me contestó, que si esto tenía retención en la fuente, hacer 100.000 pesitos. Y Alison decía que sí. Que sí, porque si la compra inicial tuvo retención en la fuente, por defecto la devolución tiene retención en la fuente. ¿Listo? Solo que todo, entre comillas, digamos que lo vamos a devolver. A ver, ¿saben cómo hacer este registro o explico? Probe, explíquenlo. A guapos, a guapas. Listo. Entonces dice, mírenme acá. Cuando yo compro mercancía, porque por eso cogí como el datico que teníamos directamente anterior. La 1435, ¿a dónde va? Vamos a la página. Al débito. Al débito. Listo. Me voy para la devolución. Tengo la 1435. Si estoy devolviendo, ¿dónde va a ir la 1435? Al crédito. Al crédito. Listo. Van. Las devoluciones y la retención en la fuente van al crédito. Espérate, Mariana. La devolución va a ir al crédito. Como esa compra inicialmente tenía IVA, ¿el IVA dónde estaba? En el débito, ¿cierto? Si yo estoy devolviendo, ¿dónde va a quedar ese IVA? En el crédito. En el crédito. Entonces me voy para acá. Pero, Jorge, ahí abajo no sería. Vané, apágame tu micrófono, porfa, porque si es mortal ese micrófono tuyo. Bueno, qué peca usted en ese sitio donde está trabajando. Alguien más me iba a decir algo. Justo era Vanessa. Vané. Una de las chicas se iba a preguntar algo. Era Vanessa. Bueno, Vané, mija, ábralo. Yo le bajo el micrófono al mío. Yo le bajo el volumen a mis audífonos. Dale. No, profe, hágale. No, 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 corazón. Siga. O sea, yo ya le bajo el volumen a mi micrófono. No, profe, estaba preguntando por qué estás colocando 100 minutos ahí abajo. Pero ya sabes por qué. Sí, sí, sí. Ah, ok, linda. Vale. Bueno. Súbalo el volumen. Listo. Dice, retención en la fuente. Cuando yo compré, ¿dónde estaba la retención en la fuente? En el crédito. En el crédito. Crédito. Listo. Como yo aquí estoy devolviendo, ¿dónde va a quedar la retención en la fuente? En el débito. En el débito. Entonces, dice 100,000 por el 2.5. Listo. Vané, ¿hasta ahí vamos bien? Pásenme muñequitos si quieren. Mariana, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Ok. Pero, acá dice nacionales, ¿cuál es la situación? Que esto era una compra que yo traía de pastel de otra cosa. Dice acá, nos envían una nota crédito. Bueno, cambiémosle la retención a esto para que el ejercicio no me quedó en la clase anterior. Nos envían un cheque. Listo. Cuando nosotros realizamos la devolución, a cambio de esa devolución, porque como fue contado, nos van a devolver un cheque. ¿Dónde registro ese cheque que me están devolviendo? En la caja. En la caja. Listo. ¿Por cuánto va a ser ese cheque? ¿Por cuánto va a ser ese cheque? ¿Por qué? ¿Por qué? Profesoría los 100 mil más el IVA menos la retención en la pantalla. 116 mil 500, profe. ¿116 mil 500? Sí, señora. ¿Listo? ¿Van a copiar? Sí. Sí, profe. Ok, copian, por favor. En el siguiente ejemplo, vamos a hacer una primera venta. ¿Listo? Mi sugerencia. Primero haga el borrador de lo que tenemos en pantalla y luego entro yo a explicar. ¿Listo? Copian, por favor. Eso tal cual como está en pantalla. ¿Qué tenemos acá? Vamos a hacer tres pasos. Paso 1. La venta. ¿Listo? Paso 2. El costo. Y paso 3. Algo que vamos a conocer como autorretención especial. ¿Listo? Entonces, primero copiamos y ya vengo yo a explicar. ¿Vale? Copian, por favor. Entonces, dice, vamos con el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? La venta, profe. La venta. La venta, profe. Paso 1. La venta. Dice que vamos a vender 2 millones 280 mil pesos de mercancía. Que tienen IVA, porque recordemos que todas las transacciones que estamos haciendo en este momento tienen IVA. Y que la retención en la fuente sigue siendo la misma. Por eso, la semana pasada, cuando yo les mencionaba el tema de retención en la fuente, dice, el decreto, digamos, que solamente dice compras. Pero es que si hay uno comprando, hay otro vendiendo. Listo. Es decir, si van a tomar una tica, póngale compras y ventas, porque es la misma tasa de retención en la fuente. Vamos entonces con esto. ¿Dónde se arranca esta venta? No sé si ya habíamos utilizado este código 4135. Yo creo que no. ¿Cierto que no? Sí. No. Pero en el video fue una pared. Ah, sí. No, en el video sí lo tengo súper clarísimo. Pero que aquí en clase lo habíamos utilizado, creo que es la primera vez. Entonces, cuando yo ya estoy hablando de que vendo mercancía, en este momentico ya estamos viendo contabilidad comercial. Entonces, voy a utilizar para mis ventas el código 4135. Estamos realizando registros de contabilidad comercial de compra y venta de mercancía. ¿Por cuánto? Por 2 millones 280 mil. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, profe. ¿Qué eso tiene IVA? Así, 2 millones 280 por el 19%, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar. Cuando yo vendo, mis ventas se acreditan, ¿cierto? Por defecto, si este IVA es de esta venta, el IVA también va a ir al crédito. ¿Hasta ahí vamos iguales? Sí, profe. Ok, pero resulta y sucede de que en este proceso sí hay retención en la fuente, pero ya no se llama retención en la fuente, se llama anticipo de impuestos y contribuciones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo soy el que está comprando y le hago retención en la fuente a Allison, listo. Yo, el otro mes, ¿qué hago con esa platica? Vámonos a este ejercicio de aquí atrás. Listo. A este. Estos 30 mil pesos que son de la empresa de Allison, que yo no se los entregué, ¿qué hago en marzo? En marzo, voy, hago el formulario de retención en la fuente de mi empresa y le consigno este dinero a la DIAN. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Y generalmente finalizando año, entonces yo le entrego a Allison y a todas las empresas un certificado que diga, vea, yo le hice tanto de retención en la fuente a usted en el año. Y el otro año, más o menos por esta época, y desde enero, Allison y todas las empresas están reclamando el certificado de retención en la fuente. Listo. Cuando Allison lo reclama, ¿para qué lo va a reclamar? Porque Allison registró esto aquí. Lo registró en la 1355 como un anticipo de impuestos. Entonces, se llama retención en la fuente, pero Allison, entonces, ¿cuánto se va a descontar esa plata? En marzo del otro año. Cuando el contador y el revisor fiscal de Allison le aprueben los estados financieros, le dicen, bueno, ya podemos, ya tenemos la declaración en la renta, nos vamos a descontar todas las pláticas que nos retuvieron el año pasado y que consignaron en nombre de nosotros ante la DEAN. Por eso, cuando yo compro se llama... Retención en la renta. Y cuando yo vendo se llama... Bueno, sí, pues... Entonces, vamos para acá. 2.280.000 por el 2.5, eso hasta esta mañana, a mí me dio 57.000. ¿A ustedes también? Sí, pero... Y como por acá dicen que esto va a ser una factura que enviamos para que nos las paguen en 30 de eso, entonces dice 2.280.000 más 433.200 menos 57.000, eso hasta esta mañana daba... Es el problema. Gracias a Dios, 2.656.200. Ahí tenemos la venta. Todavía no hemos visto el tema de Cardes, entonces por ahorita simplemente, ¿qué es Cardes? Que la empresa me tiene que decir a mí exactamente cuánto es el costo de esa mercancía que acabamos de vender. con otra pena vamos a ver el tema de cardes es que vamos a hacer registrar el costo vamos a mover entonces dos cuentas la del costo y la de la mercancía cuando yo compré la 14 a donde estaba en el débito o en el crédito cuando yo compré en el débito como yo aquí estoy vendiendo donde va a quedar entonces la 14 va a quedar en él y acá me están diciendo que el costo de un millón 652 mil y va a aumentar mi costo que esto lo veremos más adelante con un poquito más claro para que me entiendan esto cuando veamos otra vez estaba resultados porque ya en el estado de resultados teníamos que era lo primero ingreso por actividades ordinarias luego sea más otros ingresos que ya va a decir ingresos por actividades ordinarias menos devoluciones en ventas más otros costos si menos eso me va a dar un costo neto menos el costo de la mercancía vendida o sea menos esto entonces ya lo veremos en un estado de resultados porque porque mi mercancía disminuye pero el costo de mis ventas aumenta si saben entonces de dónde sabe que este millón 600 por ahora si probé ok y que es la autorretención especial ustedes ya deben de estar viendo nómina y ya vieron que el empleador cuando paga la nómina a unos empleados les calcula salud y a otros no pero no la que me retienen a mí a todos nos retienen el 4 que hemos visto nosotros listo a todos pero adicional a ese 4 que ponemos nosotros las empresas tenían que poner un 8.5 si no estoy mal siempre es cierto pero ya no lo tiene que poner por todo el mundo sino que lo tiene que poner por unos sí y por otros no cierto si por quiénes sí por quiénes si tiene que poner el 8.5 de salud no son problemas de las empresas declaran ok las empresas declarantes y quién más los que ganan más de 10 salarios mínimos listo y lo tenemos que pagar todos los que seamos trabajadores independientes listo ese tema ya se lo dejo a partir de ahí se lo dejo a nómina entonces qué pasa de esta autorretención especial es que sale dinero para la nómina sale dinero para bienestar familiar sale dinero para el sena sale dinero para los que por ejemplo van a salud a metro salud que es patrocinada por el estado traduzca entonces si ven todos esos pagos salen de esta autorretención especial entonces dice que hay varias tarifas nosotros por ahora vamos a trabajar con esta que es la comercial que es el 0.40 por ciento sobre qué valor ojo acá sobre el valor de la venta mi venta es lo que haya en la 41 entonces dice 2 millones 280 mil por el 0.40 hasta esta mañana cuánto dado si les dio eso que tengo en pantalla van a copiar van a copiar o ya copiaron vamos a copiar ok listo tenemos en pantalla un ejemplo que dice se vende mercancía por un millón 281 mil y va el 19 por ciento obviamente tiene retención en la fuente si su costo de ventas es de 783 mil pesos y nos pagan con cheque cómo queda ese ejercicio pero que no de te escucha pues sólo soy yo ahora sí no ya ya es que yo tengo un micrófono adicional acá que le pago cada rato y se me olvida listo entonces dice arrancamos esta venta en cuanto en un millón doscientos ochenta y uno cierto y va retención y dice que nos pagaron con cheque seguro que esa plata entra a la caja cuando nos pagan con cheque el dinero entra a la caja les dio caja un millón cuatrocientos noventa y dos mil trescientos sesenta y cinco y por último nos están diciendo que la auto retención especial es del cedo punto cuatro por ciento o cuarenta por ciento sobre cuáles de los valores que hay en pantalla cálculo la auto retención especial sobre el valor de la venta o sea un millón doscientos ochenta y un millón doscientos ochenta y un millón doscientos ochenta y un mil ok así es 0.4 por ciento y les quedó así el registro contable gracias a dios dice el siguiente punto de la venta del día 10 nos devuelven mercancía por ciento ochenta y un mil pesos y vea el 19 ya sabemos que si la venta o la compra tuvieron retención en la fuente la devolución en la venta o en la compra tiene retención en la fuente cierto siempre y acá de una vez están diciendo cuánto es el costo nos están diciendo que el costo de ciento siete mil seis pesos y que reintegramos el dinero con cheque y que tiene auto retención especial entonces mírenme en acá por favor si me da espacio perfecto la venta es una cuarenta y uno que va a ir al a dónde hay crédito cierto pero cuando es una devolución en ventas dónde va a ir en el débito en el débito cierto y ojo con el nuevo código que tenemos acá que ya también deben de acto monótica de él que es el 41 75 listo significa señor que la más las devoluciones siempre van en van a ir en el débito o eso depende van a ir en el lado contrario alexa si estoy hablando de una venta la devolución va a ir en el crédito pero si estoy hablando de una compra donde va a la devolución alexa en donde usted me dice que la devolución va en el crédito no venga venga estamos en ventas listo donde registro yo la venta la venta la venta en el crédito entonces si a mí me devuelven donde lo voy a registrar en el débito en el débito en ventas ahora estoy haciendo una compra escúchame porque no está en pantalla estoy realizando una compra estoy realizando una compra ¿dónde va la compra? ¿dónde va la compra? en el crédito en el crédito la compra en el débito si esa misma compra tuvo una devolución ¿dónde va la devolución alexandra? la devolución en el débito vuelvo y te pregunto coja papel y lápiz hágame el favor dale vamos a hablar de una compra listo hágame una cuenta T estoy viendo sí aquí estoy hágame una cuenta T compramos mercancía por un millón de pesos solamente estamos registrando la compra ¿en qué lado vas a registrar la compra de ese millón? en el débito listo ok ya aumentan las compras en el débito en el débito listo de ese millón de pesos devolvimos 250 mil ¿dónde los vas a poner? en el crédito eso sí ya ah bueno listo ya listo ya me entendió ya me entendió ¿por qué a veces es tan importante esa cuenta T alexandra? sí señora sí sí yo que hice como para guiarme de eso si había creo que fue en el video si había hecho una cuenta T de la 24-08 yo que en todo la 24-08 siempre va a la par con la 20 con el 41-25 o con la de devoluciones entonces yo hice la cuenta T de débito aumentan en compras y en crédito disminuyen ventas entonces esa cuenta T la tengo ahí sobre allá y de todo porque pues me parece que es es muy práctica porque por ejemplo te estás preguntando a Alexa por pues como por la venta y yo era mirando la 24-08 o la del IVA y yo me iba guiando con eso exacto entonces es eso o sea la cuenta T es lo más mañé del universo traducido pero eso funciona tan bueno cuando uno está enredado uno cuando está enredado como para explicarle algo a alguien o para uno mismo entenderlo porque a mí me ha tocado en la práctica que yo venga no yo no hay que ubicarme y luego ya me dio créanme que es una gran ayuda cuando uno de pronto tiene como confusión para dónde muevo esto para dónde muevo aquello listo entonces volvemos a esto de la venta del día 10 nos devuelven mercancía por 181 pesos tiene IVA y tiene retención ¿qué es lo único que cambia acá? que la cuenta de las devoluciones ¿cuál es? 41 75 0 y se llama ¿cómo? se llama devoluciones en ventas entonces les ayudo con este primer pedacito lo van a hacer porque el resto ya es sentido lógico ¿listo? chao volvemos en unos minuticos listo ¿cómo quedó el IVA? 34 930 ok retención en la fuente que en el caso de las ventas y las devoluciones se llama anticipo de impuestos ay esperen que se me dañó la fórmula ¿sí? les dio por anticipo de impuestos 4 525 sí profe ok y el cheque que vamos a emitir por esa evolución da 210 865 hasta ahí estamos iguales sí profe ok adicional entonces como nos devolvieron mercancía nuestro inventario vuelve a aumentar y va a aumentar en este caso en 107 mil 6 pesos ¿cierto? y nuestra retención va a nuestra autorretención va a disminuir en 69 724 pesos listo mucho cuidado con el orden de las cuentas que cambia aquí ya se arranca en la 41 esta inicia al débito la 14 y esta inicia en el débito con la 23 ¿listo chicos? yo tengo una pregunta dime Laura si se reintegra con cheque ¿entra a la caja o al bar? lo que pasa Laura cuando aquí estamos reintegrando nosotros nosotros somos los vendedores y si yo soy el vendedor y le estoy usted me compró una mercancía ¿listo? sí o sea la de aquí atrás usted fue la que me compró esto ¿cómo me pagó usted? con cheque perdón sí usted me pagó con un cheque y yo guardé su cheque en la caja ¿listo? pero dos días después usted me trajo esta devolución y el cheque suyo yo no sé dónde andará ¿listo? pero yo te tengo que reintegrar este dinero y yo te lo voy a reintegrar con un cheque por eso mi cheque sale del banco seguro que sí pero profe si nos están devolviendo o nos devuelve no es que estoy vendiendo el vendedor soy yo Laura ¿listo? yo te vendí mercancía ¿qué estás comiendo? no ¿qué acabo de comer? nada ¿qué desayunó? ¿qué desayunó? ah ya 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 huevito con pan listo le vendí huevos por millón doscientos ochenta y uno ¿listo? pero con impuestos y con todo eso usted me pagó un cheque por un millón cuatrocientos ¿listo? arranqué un papel del cuaderno y me entregue el cheque ya ¿listo? ¿yo qué hice con el cheque? lo metí a la caja lo guardé en la caja perfecto pero usted va a venir dentro de dos días y me va a devolver unas cosas ¿listo? usted me devuelve esto le devuelvo el IVA la retención pero yo le voy a dar a usted ay este que está más chiquito un cheque ¿de dónde está ¿dónde está respaldado el dinero de este cheque? del banco en el banco porque yo te estoy devolviendo lo que me acabaste o sea te estoy reintegrando el dinero correspondiente a la devolución que me acabaste de hacer entonces usted me pagó con un cheque que salió de su banco pero yo le estoy devolviendo otro cheque distinto que sale respaldado en dinero de mi banco porque son dos días distintos dos situaciones yo no puedo coger su cheque y devolvérselo y restarle esos 210 mil así no funciona tengo que hacer un cheque mío para entregártelo a ti listo ok de nada listo cuánto en esos dos talleres que hay en pantalla esos dos puntos más bien que hay en pantalla por favor dice dice que me perdí listo cuánto al primer ejercicio entonces dice compra mercancía para la venta por 12 millones ay por 12 millones 350 mil cierto sí pero pero si le pongo colores hasta se ve les quedó como aparece en pantalla y el siguiente dice que es una compra por 3 millones 643 mil les quedó como aparece en pantalla ok si o por lo menos solo el enunciado que yo no había visto por favor ok listo jóvenes dice sesión 16 de la academia digital están sus 15 minutos de descanso hay otros dos videos que duran otros 15 minutos o sea que son las 9 y media nos vemos a las 10 y 10 de la mañana escúcheme bien por favor déjenme la atención por favor listo los dos videos que van a ver ahí hay IVA y retención en la fuente pero los videos son viejitos entonces la tarifa de IVA es diferente y la tarifa de retención en la fuente también es diferente pero la rutina está buena claros hasta ahí sí pero que van a mirar para que no lleguen a decirme profe el IVA estaba distinto no sé cuántas no la rutina como rutina está buena los van a mirar y nos vemos a las 10 y 10 y hacen por lo menos un cardes para la explicación aunque ya van a ver que es un cardes igual si vamos a la guía en la guía vamos para la página más o menos esto es la página 50 50 52 el formato que necesitamos es este que se está viendo acá en pantalla en este momentico listo este es el formato de cards listo nos vemos a las 10 y 10 voy a cerrar aula para que esta grabación me quede lista chao y si da el caso la vuelvo a auditar de una las 10 y 11 la imagen es la imagen